¡Yay! 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 ¿Nos buscamos con ti lele? ¡Taaaa! ¡Sí! ¿Con autobudo? ¡Taa! ¡Taa! ¡Ya! ¡Yay! ¡Yay! ¡Ya, Antonia! ¡Salud! ¡Lamos autobudo! ¡Suscríbete! 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 All through the town The mommies on the bus go The mommies on the bus go All through the town The mommies on the bus go The mommies on the bus go I love you I love you The mommies on the bus go I love you All through the town The mommies on the bus go Round and round Round and round Round and round The mommies on the bus go Round and round All through the town ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!